Queremos comentar que en la página nuestra de internet www.comorteros.com en la parte de abajo hay un botón que se llama factura online en la cual pueden con su número de titular y una contraseña que las damos acá en el Centro de Atención al Cliente poder también ver su factura de manera online, adicional a la factura del correo electrónico que puedan llegar a recibir. Y por otro lado también pueden en ese sector hay un botón de pago online en el cual hay instructivos de los cuatro bancos que nosotros tenemos en morteros para que la gente pueda orientarse y conocer cómo podría ingresar a su propio home banking si está habilitado por su banco para cargar su factura ya que cada banco tiene quizás denominaciones particulares y está bueno que si quieren utilizar el home banking para pagar su factura puedan tener un instructivo para poder conocer cómo hacerlo de manera más sencilla. Entonces a través de este botón o de este link directamente el usuario va a poder ver en su computadora o smartphone su factura y también poder abonarla directamente a través del home banking. Claro, digamos son dos botones distintos. Uno te permite ver la factura y el otro botón te permite linkearte con el home banking de cada empresa bancaria de acá de morteros y tiene un instructivo en PDF donde aparece como imágenes que simulan los datos que tendría que completar la persona. Así cuando ya directamente va a su home banking le resulta más fácil conocer los datos y conseguirlo ya que el home banking le va a pedir el nombre de la cooperativa de servicios públicos que cada banco lo tiene quizás descripto de manera distinta. Le va a pedir un código de cuenta que nosotros ahí le aparecemos o aparece la imagen de dónde lo tiene que sacar de la factura. O sea, sí es importante muchas veces que si ustedes no tienen habilitado el home banking por parte de su banco se acerquen al banco porque eso ya es un trámite personal de cada uno de ellos. La primera vez en la mayoría de los bancos que ustedes quieren cargar una factura les pide un procedimiento o alguna clave particular. Eso solamente se da en las primeras veces que se carga un servicio. Ya después quedan agendados y la persona todos los meses ingresa, va a tener la factura y ahí va a poder cliquear para poder pagarlo desde su caja de ahorro, por ejemplo. Nosotros ya hace varios meses que le estamos pidiendo a la gente que nos deje su correo electrónico porque a partir de marzo del año que viene no se van a imprimir más las facturas de los servicios. Entonces, para que la persona tenga esa información es indispensable que nos deje su correo electrónico. Es a través de una normativa de AFIP que nosotros tenemos que cumplir y nos estamos adelantando para que la experiencia sea más sencilla y más fácil y si la persona tiene alguna duda o consulta la pueda resolver en estos meses y no tenga que esperar al año que viene que quizás va a ser más difícil o vamos a tener menos tiempo para que la persona aprenda o conozca una herramienta nueva digital. Pueden acercarse al centro de atención de 7 a 14 horas sino en la misma página que nombré de comorteros.com aparece una ventana en la cual hacen clic sobre esa imagen y pueden cargar sus cuentas y sus nombres y sus apellidos y su correo electrónico y esa información nos llega a nosotros. Siempre exceptuando el impuesto de acuaducto o el cedulón de acuaducto que eso sí se va a seguir enviando domiciliariamente.